Esta es la zona de reproducción Aquí es donde se reproduce el pez ángel El pez disco Esto está hermoso, Diosito santo Vean nada más que especies Y todo es aquí en México Está hermoso Los ángeles, ángel coi Miren este disco Está hermoso, Diosito santo Está padrísimo, ¿no? Vean estos ángeles Ángel coi, ángel de velo Vean esta preciosidad, Diosito santo Estoy excitado Y miren, esta es la zona de reproducción Y dénse cuenta como ellos pegan ahí los huevos Vean la cantidad de huevos que se reproduce Como reproducen el ángel En cada pez sí hay una pareja Vean estos, están hermosos Y vean esta es la zona de reproducción Aquí los se pegan Y de esto pasa a otro que hicieron Donde ya nacen Y luego se ponen en los estanques Para que crezcan más rápido Está hermoso esto Vean la cantidad de ángeles que hay aquí Vean estos Estos negros, están hermosos Vean La letra, no hombre, están hermosos Vean esta preciosidad gigantesca Vean estos negros No hombre Vean Le ¡Suscríbete al canal!